Hola amigos, hoy explicaremos en forma muy sencilla tres pasos fáciles para pasar desde Wikiloc una ruta a MyMaps que se va a ver desde Sight. Sight es la plataforma de Google para páginas web y permite que podamos tener esto. Aquí está la página de Ercuturismo, Ercuturismo.org, una revista electrónica. Vamos a desplazarnos. Vamos a ver que aquí está la parte del mapa. En este mapa de ubicación podemos agrandar lugares, en este caso Juan Fernández. Aquí tenemos unos cañones que he referenciado cuando fuimos. Aquí están los cañones Juan Fernández, son cañones del siglo XVIII, están en varios lugares de la isla, ¿se fijan? Se mueve un poco en cargar. Estos cañones van a ir acompañados de rutas y de lugares de interés turístico. Las rutas no las teníamos marcadas, entonces lo que vamos a hacer ahora es marcarlas modificando el mapa que ya está inserto en Sight, en la página web. Entonces lo que hacemos es pinchar aquí donde dice Ampliar el mapa. Vamos a salir de pantalla completa. Como se mueve a encargar, ya tenemos abierta la página y esta página la vamos a editar. A ver, si se fijan, para poder editarla, aquí están los datos que tenemos. Tenemos, por ejemplo, las islas del tribunal de Juan Fernández, que están a este lado. Alejandro Selk, Ronsón Cruzó, Islota Santa Clara. Los cañones, ubicación de cañones. Esos son los cañones que hemos marcado, que hemos diferenciado. O lugares con cañones. El fuerte, o las baterías, o cañones aislados, que son del siglo XVIII. Rutas, de acuerdo a los patriotas, por ejemplo. Y lo que queramos poner más adelante. Vamos a partir entonces con Editar. Pinchamos Editar. Para poder modificar este plano, que es una especie de Atlas. Vamos a ver acá que ya está abierto. Si se fijan, como esto está en línea, como está ya en la web, lo que está incrustado es una ventana que nos muestra lo que está en la web. O sea, modificando ese punto, se actualiza en todos lados inmediatamente. Entonces vamos a ir aquí a Añadir capa. Y vamos a incorporar una capa. Y nos va a pedir Importar. ¿Qué vamos a importar? Fíjense bien. Las alternativas. Importar todo de un archivo CSV, de una baja de cálculo, o de un archivo KML. Vamos entonces a la página Wikiloc. Y vamos a descargar la ruta del mirador de Selfie. Vamos a ocupar la página del autor Lara Lin, que es un autor bien activo. Tiene 70 rutas en Wikiloc. Son rutas de acceso público. Cada persona que tiene cuenta en Wikiloc las comparte públicamente para que todo el mundo pueda usarlas. Le agradecemos la aerolínea de la subido. Pinchamos donde dice Descarga o Descargar. Y nos da las opciones. El archivo en GPX, esto es para GPS, para aparato GPS. Para Garmin, iPhone o Android, va a ocupar Google Earth. Porque el Google Earth nos permite el KML. El KML es uno de los archivos que nos permite subir después la información a My Maps. Descargamos. Empieza a descargar y nos pregunta dónde guardarlo. Y le decimos que lo vamos a guardar en el escritorio. Con el mismo nombre que ya tiene, que es mirador de Celtic. ¿Cierto? Y él lo acaba de bajar. Lo está cargando. Ya lo cargó. Cerramos aquí. Volvemos al editor. Y en la capa sin nombre. Importamos. Le echamos a importar. Y nos pide seleccionar un archivo. Podemos subirlo, que lo que estamos haciendo. O ya tenerlo en Google Drive. Y de ahí a tener almacenados los archivos que vamos a ocupar. Lo vamos a subir desde acá, porque lo acabamos de bajar. Y vamos a buscar el mirador de Celtic. Mirador de Celtic, que está aquí. Lo pinchamos. Y lo abrimos. Y se está subiendo. Esto es rápido, ¿verdad? Lo que hace es que mi internet es muy lenta, pero esto es rápido. Lo está subiendo ya. Y vamos a ver la ruta. ¿Se fijen? Está marcada la ruta. Y como es una ruta, yo esta nueva capa que añadí. Si se fijan que aquí pinchamos añadir capa. Y importamos una base de datos. Esta nueva ruta, que se llama mirador de Celtic. Está acá. Le podemos poner cambiar los colores, por ejemplo. Y cambiar aquí. Este color puede ser, por ejemplo, verde. Puede ser celeste, amarillo. Como todo es verde, vamos a ponerlo con celor Kaki. Lo dejamos así. Y nos trata también del ancho de la línea. Podemos hacerla más ancha, más delgada. Listo. Es el color que cambiamos ya. Se fijan, ya está la ruta. Y se llama de ese modo la capa mirador de Celtic. Y podríamos poner también otro nombre. El ruta principal, ruta 1, etc. Podemos dejar esa. Entonces lo guardamos. Ya está listo. Nos vamos al Atlas. Donde nos figura la ruta. Vamos a chicar aquí. Vamos a recargar. Y una vez que se cargue, deberíamos ver la ruta ya incorporada a nuestra revista electrónica. Revista Arquiturismo.org Ahí está la ruta. ¿Se fijan? Esa bandera chilena. Se ve porque cuando marcamos las islas. Las tres islas. El punto que se ve en el mapa es esa bandera chilena. Podríamos, si queremos. Podríamos eliminar la vista de las islas. Solamente cerrando aquí. El biso de pestañita. ¿Se fijan? Los vamos a dejar porque es la referencia que tenemos. Porque es la isla en el contexto del océano pacífico. Y listo. Es así de fácil. Es muy práctico porque esta. Esta aplicación. Vamos a acercarnos un poco para que la vean bien. Esta aplicación nos permite. Bueno. Vamos a tomar acá. Agrandar. En el más que tiene. Ahí está. En el más. Agrandar la vista. ¿Se fijan? Y podremos seguir la aplicación. En detalle. En cada lugar de la isla. Desde el puerto donde alojamos. La casa donde estamos. Los caminos que hay que seguir. Lo que hay que mirar. Etcétera. O al revés. Podemos alejarnos. Alejarnos lo suficiente. Como tener la visión desde toda la isla. O desde otro lugar de la isla. Recorreres acá. ¿Se fijan? Es bastante práctica esta aplicación. Y esta revista. Es. El proyecto ganador de un fondo de la Universidad Católica del Paraíso. Además está. Avalada por el Centro de Estudios de Arquiturismo. De aquí en la quinta región. Y esto nos permite. Asociar contenidos. Para decir aquí. Hay artículos sobre la isla Juan Fernández. Sobre el archipiélago. Hay videos. Hay fotos. Artículos de interés. Y uno de los artículos de interés. Es el Atlas Turístico. De la isla. Que es lo que vamos a ver. Al pincharlo. Nos da la información actualizada. Eso. Recapitulando entonces. Tenemos que. Descargar la ruta. Desde aquí. Hay que tener cuenta en Wikiloc. Obviamente. Tener la cuenta en Wikiloc. Podemos descargar. Esto es gratis. Wikiloc.com Ese es la. El logo de Wikiloc. Para que lo tengan claro. Una vez que. Descargamos. Nos da la opción. En que formato. Y es KML. O sea. En Google Hearth. KML. Y luego. El Atlas. Cuando queremos. Importar. En una nueva capa. Pregamos una nueva capa. La nueva capa. Nos pide. Importar. Hasta un momento. No tiene nombre la capa. Y ahí nos da opciones. C. S. B. Oja de cálculo. O sea. Excel. O un archivo KML. Y con eso. Vamos a subir. Y que automáticamente. Guardado. Es que referenciada la ruta. En nuestro mapa. Eso es todo amigos. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.